Muy buenas noches querido público, Dios les bendiga, sean bienvenidos, yo digo que esto no es un concierto, es una comunión entre la música, Dios y ustedes. Gracias por estar presentes en esta noche, los amamos con todo el corazón. Gracias. 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 Vamos a acordarnos de una cumbiecita ya de aquellos años. Gracias. 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 Este hombre aquí está demostrando más fuerza que las que él tiene y ese es un milagro. jumbo por el cuarentbo. Gracias por la vida de Joel, a noma de Dice al Señor. Un aplausos a mis compañeros. Vamos, amendance. ¿Tome que es porUMIS? ¡Gracias! 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 Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Se uniré cuando me casqué En el dolor de la mitad de la mitad Y ahora me cuesta la vida No hay carne, no hay niñez lo que quiera Y hay niñez lo que quiera Y pasar las noches de miedo Y esperar que vuelvas a ti Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte lo verás para ti Muéltalo 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 Si hubieras la casa Que la silla se siente sin ti Que mi vida regresa a ti Que yo creo que no te perdí Que mi vida regresa a ti Que mi vida regresa a ti Que sin duda alguna El amor es la fuerza que mueve el universo Porque de todas maneras nos amó Dios Gracias a Dios por este bonito reencuentro con mis compañeros Y con ustedes que es el público que nos dan todo a cambio de nuestra música Dios los bendiga a todos y enhorabuena Muy bien Recordamos esto Venga ¡Gracias! 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 no vaya a rimar y que esté contigo hasta la última voluntad y el tanto que me deja mi triste terror ya ves como soy acá y ahora te vas sabiendo que no no de lo volar en toda la vida y el amor que yo por ti sentirá ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí y llorará por ti como yo a sufrirá ¡Amén! 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 bárbaros eran finalitos vamos a pedir para esta canción darle una atmósfera romántica así que vamos a encender los celulares por favor aquí en este hermoso lugar para que se vea bonito y se sienta romanticizado de esto que viene ay Dios mío y bajamos un poco allá los iluminadores ah que hermoso se ve ya viene usted ahora con este que va a venir usted esta canción queda perfecta hice así para ustedes venga me gusta estar este pie este pie es un poco más es un poco más que me gusta y me gusta que me gusta y me gusta que me gusta Lo que quisiera Sinceramente es Quederte Y te desplazas Aburrarte Entre mi brazo Y te siente De la verdad Estoy cansado De engañarme pensando De olvidarme A ti ya no creo Y te has convertido en mi mayor Y te separar Estoy sintiendo En estas lágrimas De ahora Tu cabezas Eres muy viejo Como tu cabriste a mí Vuelve a verte Es el ascensor Que ahora me envidia Y te desplazas Y te desplazas Y te desplazas En esta liga Y te desplazas Me llaman Me llaman Te desplazas Y 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 te desplazas ¡A ver cómo dice! La verdad Me estoy queriendo Como nunca puse a ti Me va a perder Que es la infección Que ahora me interesa Para volver Si me cobraré Será mi vida Ese día Es más feliz Quiero lograr un saludo A todos los que trajeron Por ahí pancartas Que dicen los bookies 2021 Love you Gracias Algo más trajeron también Un mes es falta Cortazar Guanajuato Hay algunos que trajeron La bandera nacional mexicana Muy curiosos de su país Ahí está Con un sombrero de tierra caliente Venga Gracias Vamos a la corte con esta canción Hoy es el día de la celebración De la independencia de México La iniciación Sí señor Saluda mi querido Roberto Saluda de usted Hola Hola amigos De todo corazón Gracias Gracias por su presencia Gracias por esta espera Ya lo dijo Marco Esperaron 25 años Fueron vacaciones Denver Colorado También un abrazo grande A la gente de Colorado Vamos a cantar esto Venga Hoy Vamos Vamos En un rato más me voy a marchar Muy lejos Tengo que partir Tengo que callar Y a lejos No sé compartir Lo que quiero más Con todas tus fuerzas Yo no puedo más Un amor así Yo no me interesa Y un rato más Tendrás que saber Si tú me quisiste O tal vez verás Que no te duño Que es lo que perdiste Tendrás que entender Que fue mi deseo Tendrás que marcharme Por causa de amor No sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me dabas Y si quieres también Te diga ya es Lo que me contabas Yo voy a partir Dejando la cruz De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Quiero mi sentido Ah Dejando la cruz Acuérdate En un rato más Tendrás que saber Si tú me quisiste O tal vez verás Que no te duño Que es lo que perdiste Tendrás que entender Tendrás que el tiempo En un rato más Tendrás que marcharme Por causa de amor No sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me dabas Si quieres también Platicaré a él Lo que me contabas No voy a partir Tendrás que una cruz De lo que he querido Si me quedo aquí Dejando la cruz De lo que he querido Si me quedo aquí Dejando la cruz Quiero mi sentido No voy a partir Así que no sé Gracias Qué bueno que se acuerden De todas las canciones Porque son bastantes Son muchas Muchas momentas Que ustedes dan De hecho ¿Quieres hablar Mi querido Javier Solís Por favor De ustedes Muchas gracias Gracias por su presencia Esta noche Horitamente Gracias por tanta Espera Gracias por sus oraciones para que este proyecto de Bukis se hiciera realidad le damos las gracias también a la gente de programación de radio que nos hizo el favor de estar pues con las canciones de Bukis no dejarlas caer y siempre estarlas programando, muchísimas gracias a gente programadora de radio y de televisión que viene por ahí de otras ciudades, de allá de Michoacán de por allá de California, gracias dice usted que sinceramente sigo corroborando que la música es curativa la música nos ayuda físicamente, mentalmente en todos los aspectos la música es curativa sobre todo cuando la sentimos con plenitud de nuestro corazón y exploramos todo lo que hay nos cura vamos a cantar esta canción de aquellos años, a ver si la recuerdan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo robé de tus ojos y desde tu esperanza De tus labios la sonrisa que De tu vida una gracia que soñé Siempre fui el espía que robaba a tus encantos Desde menos hasta que toquen De tu brazo algo en lo que me rogé Hasta aquí que fuera donde fuera suerte Alguien vino a reclamar lo que veía Algo fuerte y me grito que puedes esperar Todo lo que me acordaba sería tu Hasta hoy que te mandara mi en mi pecho Una ilusión de modo a modo con tu vida Algo solo a callar con el poder Y el amor que nos dañeus me hizo tan feliz Y el amor que nos dañeus me hizo tan feliz Hasta aquí que fuera donde pueda ser Alguien vino a reclamar lo que veía Algo fuerte y me grito que puedes esperar Y todo lo que me acordaba ser Algo fuerte y me grito que puedes esperar Y el amor que nos dañeus me hizo tan feliz Algo solo a callar con el poder Y el amor que nos dañeus me hizo tan feliz Y el amor que nos dañeus me hizo tan feliz Y el amor que nos dañeus me hizo tan feliz Que ya no están tan chiquillas pues Pero en su corazón Siguen siendo niñas, si señor Tal vez esta canción se las cantó su papá En aquellos años Que eran pobrecitas, niñas Vamos a recordarla con mucho amor Chiquilla, bonita Vamos Me encontrar en mi camino Ya no estoy en tu hospital A mi vida pica detrás Deja y no ganas veces Mientras amarte en el error Deja y no ganas veces en el error Deja y no ganas veces en el error Chiquilla, bonita Y no ganas veces en el error Deja y no ganas veces en el error Y no ganas veces en el error Chiquilla, bonita Deja y no ganas veces en el error Pero ahora veo mi vida como vuelvo a amanecer Porque Dios me concedió a quien que ya me hizo Y no se pudo agradecer cuando aquí se iluminó Chiquita bonita, llegaste del cielo a encontrarte la voz Tu agrae sonrisa, le enseña en la vida un camino mejor Cuando vivan los años, las fuerzas te encantan Me dices de mí porque aún se nota Chiquita bonita, contigo ha nacido mi nueva razón Estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquita bonita, siempre te llamas Que bonito tema, bonito tema para todas las chiquillas bonitas Todos tenemos en casa una chiquilla bonita La novia, la sobrina, las nietas, por qué no decirlo Y vamos a latinar también Las abuelitas también son chiquillas bonitas Las abuelitas también son chiquillas bonitas Esta canción es muy especial Que habla de los recuerdos de los amigos Las parejas que conocemos hace tiempo De como tiempo pues vuela, no nos damos cuenta Por eso hermanitos, tan importante disfrutar El presente, este instante, este momento Es lo más valioso que tenemos Hay que aprender a disfrutar más el presente Esta pandemia nos ha enseñado Entre otras cosas A cuidarnos más Pero también a elegir nuestras prioridades Qué es lo que verdaderamente nos importa Qué es lo que realmente nos hace felices Hay que pensar en ello Hay que cuidarnos más Hay que vivir más El presente El presente Esta canción para los que desean Después de mi vida es solo En ti voy a despertar Una ofensión inmencia Y el sentimiento de amar No puedo negarte aún La tormenta me atacó Y vuelve a brillar el tiempo Y un día oscureció Y me volví a acordar de mí Cuando ve a la pareja Que tan lógicida Cuando te lo entendimos En aquel abril Cada vida les dio En aquel abril 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 Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste El verdadero amor En aquel abril 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 Es la fe de encontrarnos y dar un duro de todo Gracias, muy amables, gracias. Me volví a acordar de un bonito tema romántico que nos hace acordarnos de muchas cosas que nos hace revivir. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos ustedes que han venido a este país a luchar para una mejor vida. Y gracias, gracias a Dios que nos ha permitido estar juntos esta noche. Gracias, un aplauso fuerte para todos ustedes triunfadores. Gracias. Vamos a bailar, a bailar un poquito. Venga, todo el mundo arriba. Gracias. 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 ¿Jalisco? ¿Dónde anda Jalisco? Ándale. Guerrero también anda por acá. Nuestra bella, bella República Mexicana anda por acá. Michoacán. Michoacán. Ahí estamos. Diario de Rosario Michoacán. Acabo de ver un reportaje muy bonito y la verdad siempre que yo creo que todos los que salimos de nuestros pueblos como que salimos pero dejamos ahí algo, ¿no? Lo siempre nos acordamos siempre que. Nos acordamos y nos damos traje aquí. Aquí, 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 aquí. A partir de este momento, todo mundo arriba y todo mundo va a cantar, venga, ¡máj�! ¡Venga! 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 ¡Ah! Conectas y cantan a caminar contigo yo Eres que el amor, tumente cada gran Rápido a ti, los motivos a favor no y morar ¡Eh! Mi moralidad es donde estoy ¡Eh! 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 Porque en un techo te quedas y ya no vales siempre ¡Eh! 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 La sensación se siente mal Morenita, ¿cuánto año no está contigo? Si tienes la soledad, me estoy muriendo Yo no entiendo Y el destino de tu corazón me ha dado ¡Ya paré! ¡Y viva el ejidón! ¡Viva el ejidón! ¡Viva el ejidón! Morenita, yo te estoy muriendo ¡Viva el ejidón! En mi pecho te quedaste para siempre Pero no te entiendo Pero no te entiendo Tu ausencia se siente mal Morenita, ¿cuánto año no está contigo? Si tienes la soledad, me estoy muriendo Y yo no entiendo Como se conseguió El destino de tu corazón me ha dado Y el destino de tu corazón me ha dado Si no te entiendo En tu corazón me ha dado Y tu corazón me ha dado Un gran soldado No te entiendo No te entiendo No te entiendo ¿La queja bien? Polilla, polilla No, 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 polilla Vamos A lo más profundo de nuestro corazón Y cantemos eso Desde ahí con el sonido ¿Por qué? Si hay tiempo en donde me llevan Un espacio verdadero Hoy resultes de tanto un poquito Mientras tus hirientes paradas Estoy Y no me puedo contener Y no contengo por nada Si me mentir O me mentirás Al entender Que le querías Pero No me enteras No me enteras O no me interesa Y a ver tus cosas buenas Y las malas perdoné, hoy he caído Hasta la última letra, el nombre olvidaré No llego a este cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarte Haciendo mi derrota, se creí Y las malas perdoné, hoy he caído Pero mañana, hasta la última letra, el nombre olvidaré No llego a este cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarte Haciendo mi derrota, se creí Y las malas perdoné, hoy he caído Y las malas perdoné, hoy he caído Y las malas perdoné, hoy he caído Y los demás perdoné No, 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 no... No, 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 no... Esta bonita canción Más ambiente, claro que sí Que canten con nosotros Lo están haciendo así Muchas gracias Y otra vez nos pulamos el sombrero ¿Pueden bailar ahí? ¿No pueden bailar también? ¿Pueden encontrar bailar ahí sentados? ¡Claro que se puede bailar! ¡Claro que se puede bailar! ¡Claro que se puede bailar! Que soy un estándalo sonar Por mi me perdonas Pero es que mi chaparrita Para mi es sincerada Me tocas la más bonita No la puedo dejar Ni un momentito solita Amigo Que soy celoso Porque antes de ti no habría nada Quisiera sentirme Felicio orgulloso No la puedo dejar No la puedo dejar Oye Pero por tu amor Espérame también Si te encontraste, mi amor, que mi sitio se anda muy bien Más por favor, adelante diré, va a ir descubriendo No me quieras ver, vengan conmigo loco Ella me siente, asimilar que para siempre te perdí No me tiene un mi corazón, sigue perdido entre las llamas Te he volvido, me dejó No me dañame un pie, yo creo que no tengo que ser muy bien Hiciste todo lo bien, pude lastimarme, pero ahora vas a volver a la llave Quiero mandar un saludo para gente que trae una pancarta de Chalchihuita, Zacatecas Y quedan silenciando bien incómodo, porque fui a ver al dentista Y le dije, oiga doctor, tengo problemas con los dientes, no los puedo limpiar bien ¿Qué hago? Pues compresión lindo dental, nomás que aprieta bien reo Chalchihuita, Zacatecas y Vicente Herrera Durango También hay gente de Vicente Herrera Durango Es un chico, Walterio Bienvenidos Vamos Perdón Muy bien ¡Venga Másito! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! Yo te necesito Bajada no me dores Lo piso de mi Lo digo y lo pido Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Yo jamás despega tu nido Mi vida es pasiva Si tú aquí no estás Mi vida es por ti No eres hilo Estás en los días No sé de tu vida No sé más de ti Yo estoy siendo perdido Mi vida es por ti Se alarga en tus horas Mi alma te adora Y me hace decir Que te necesito Que la haces posible En mi vida Te debes atrevido Mis lágrimas faltan Si no por mí Estás en los días No sé más que tú No sé más que tú No sé más que tú Me siento grito, un treco escogido Se alargan sus oloras, mi alma te adora Y me hace decir que te necesito Que nada es posible, mi vida sin ti Me necesito, mis lágrimas faltan sin todo por ti No te necesito No te necesito No te necesito Gracias, gracias, muy amable siempre esta canción Si ustedes supieran como me transformo con esta canción Es la canción del panderazo La canción del panderazo Lo que pasa es que es muy bonita la letra Todos necesitamos de alguien siempre A tu lado All right, le enseñé a mi hermano Me estaba emocionando a mi brother, hombre, caray Un aplauso para ahí, venga Vamos con esto, venga ¡Venga! 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 Amar mis perezas, viva la estoy, con las bellezas, cantando el rojo, voy a cargar, a ver el mundo de mi amor. Amar con un bebo, mirar a la espera, busco los brazos, que te quieras, y soy muy capaz, de amar de perezas. Si te vengo a buscar, 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 después, pues esta vez me quedo. Si te vengo a buscar, y siempre aquí tienes, es lo que ya te ha quedado muy atrás, pues para la fin la vida sigue bien. ¡Sí que te vengo a buscar! ¡Vamos! 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 a mi alma. Te encanta el canto, te encanta el alma, te encanta el cariño, te encanta el alma en el corazón, el que en todo nos arrucí. Oye, vamos a hablar, me juro lo que quiero y me voy a dejar para después pues esta vez me espero. Se llengan las marcas que siempre viven, en lo que ya se ha quedado muy atrás, pues para mí la vida sigue, la silencio no va a volver. ¡Ey! ¡Acávate los marcas que vamos a los amigos! ¡Ya! 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 ¡Now, milagroís ADチャ! ¡Ya! 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 Toda para que no a nadie hay... ...que bendarte en mi amor... Por eso aquel amor... ¡Qu'el amor... ...el amor... ...el amor... ...la esta民ka que ya overstó... ...la v simulation... ¡Viva el amor, viva el amor, viva la lucha de un gran vencedor! ¡Que viva el amor, viva el amor, viva la lucha de un gran vencedor! Soy joven y un amor, un rato apasionado, de verdad. ¡Ven! Las cosas que me traen un poco de felicidad. ¡Ven! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva vive el amor! ¡Viva! 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 ¡Viva vive el amor! ¡Viva vive el amor! ¡Viva! 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 Lo que sé que es un canto, yo no puedo dejar tu lugar. Ay, qué felicidad. La felicidad. Lo que está yo ahora quiero encontrar. La mejor compañía en esta vida es el amor. Si enamora el mundo, pues simplemente sería un desastre. Y esta noche, el amor nos unió a todos ustedes, a ustedes con nosotros y a nosotros con ustedes. ¿Cómo llegamos a los Estados Unidos la primera vez? Ya no me acuerdo. Sí, efectivamente, la primera vez que venimos a los Estados Unidos, tuvimos la necesidad, bueno, nos obligaron, mejor dicho, a pasar de una manera que... Perdón. Una manera que conocemos es de Alambrados. Teníamos... Según nosotros íbamos y nos contrataron para ir a Chicago a tocar. No puedes acontar con eso. Llegamos una semana después. Y luego en el camino, Marco, cuenta de lo que tú hiciste. Así es, nosotros llegamos en 1977, diciembre, por ahí a Estados Unidos, de Alambrados. Y lo decimos con mucho orgullo. Pero aquí estamos, gracias a Dios, gracias a la voluntad de crecer, de hacer algo en la vida y... Sobre todo con la bendición y la gracia de Dios. Pero hay una canción que escribí ahí en el camino y se llama Los Alambrados. ¡Vamos a recordarla! Ahora sí, muchachos, a ganar muchos dólares. ¡Vamos a recordarla! ¡Vamos a recordarla! De México habían salido Hasta Antiguanas llegaron Por no traer sus paredes De alambrados de pasado Se cruzaron por el cerdo Su rumbo habían agarrado Iban rodeando veredas Como no habían acordado Era rico Y por eso la vigilancia murtano Y por allá en una vista Los hijos los esperaron Con el hijo levantaba Querían todos encontrar Pero de los madrones Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para volar Para volar Escanar Lo que hay que hacer en la vida Y por allá en la vida Que hay que hacer en la vida No hay que hacer en la vida Y no hay que hacer en la vida No hay que hacer en la vida A mí pasaron los dos tiempos y sin poder hacer nada Más tarde se hicieron a dar la vida o la muerte Pero a la fe que tenía los viejos con mucha muerte Ahora ya tan hechicados Dos dólares se divierten A todos los que de alguna manera se han venido cruzando el río con alambrados Esta canción sí, tiene su historia Creo que hace muchos años que se pasaron el abrazo ahorita ya al muro y que no sé qué tantas cosas Pero gracias a Dios, gracias a Dios aquí están, aquí estamos Y pues en otro país diciendo ¡Viva México! ¡Viva México! Yo quiero darle la oportunidad de que hable Pedro Sánchez, el baterista, que salude por favor, querido Peter Abrazos a nuestros hermanitos, guatemaltecos, salvadorinos, sí señor A la gente de Honduras, un abrazo grande, fraternal Esta canción tal vez es uno de los temas más dolorosos de Lucas Pero al mismo tiempo de los más curativos Con mucho amor, muy solicitado esta canción Qué bueno que tenemos la oportunidad de cantarla, querido Juan Luis En este 2021 Con mucho amor, venga ¡Suscríbete y Lessons! Y si será Vente a ti que yo Más que quisiera Y seguir Dándote Todo el corazón Para que tú vienes Amor Por que tú Cuando todo era Más bonito Vi por mí Lo triste de mi suerte Me sentí morir A ti Vente 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 a ti ¿Por qué no quisieras ir a mi amor? ¿Y después de tanto amor? ¿De tanto amor? ¿Por qué te vale siempre que me dices? ¿Por qué te vale siempre que me dices? ¿Si no hay un problema? ¿No? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo? Y este es para mí que te abastiste Vuelta a esperar lo que le hiciste Te dije que esta vez había contado Este amor por mí tan esperado Pero también fui un tiburlado ¡Vuelta a esperar lo que le hiciste! ¡Vuelta a esperar! ¡Vuelta a esperar! ¡Vuelta a esperar! ¡Vuelta a esperar! Más Después, a los que están acabando, muchas gracias Gracias Los invitamos a cantar esta canción Que es un tema que se quedó hoy Los que están hasta allá arriba, no lo han visto Una canción que se quedó para siempre Una canción Espero que todos los años Siga escuchándose Siga estando tan fresca en nuestro corazón Estas sencillas frases Que nos dio un significado Inigualable en nuestro corazón Vamos a entonar juntos Este tema de Wookies, Cris y Cinegas Siga estando muy bien Más amor Siga estando muy bien Si así lo quieres creer Tu panidad no se deja entender En la pobreza que está cayendo Pero recuerda, nadie es perfecto y tú logras A mí me goza mejor despertar, pero un cariño sin ser un trabajo Desde olvidando, es lo que hoy deja y que cabrán Por la lectura que tú ya verás, será tu cariño y nunca sabrás ¡Vamos! 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 Buen Covid-19 Podcast La mejor es temblar, pero un cariño sincero cabal En tu vida no te escojo y dejas y te cambiará Una aventura que nunca verás, no será tu placer y nunca saldrá Pero recuerdas Otra, 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 Levanten la mano a los que quieran otra Ustedes manden ese señor Así que fácil Muchas gracias Esta noche le damos nuestro corazón Y hoy no he podido conseguir mi manera atenta de ayudar Preguntándole dónde estará Que tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu nombre Y con la mayor dulce, le quiero hacer toda tu verdad Y con la mayor dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce Y con la mayor dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce Y con la mayor dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce Y con la mayor dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce Y con la mayor dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce Y con la mayor dulce, tu 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 dul ¡Gracias! 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 Mira, voltea para allá... ¡Grito fuerte para otra! ¡Que se vale como todavía hay! ¡Que se me vaya tan ahí! Se me vaya tan allí... Me da tristeza... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 son los días para mi prohibidad. Quien iba a pensar que no sería que me iba a matar. Más de sentimiento, ya está por el río, demandaba Parísia. Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele mi paña, más de que me duela, si ya no te vuelvo a ver. Otra, 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 otra. ¿Quién es otra? ¡No se escucha! ¡No se escucha! La verdad que sí, vamos a reconocernos con más atención Se lo merecen, es un público muy entusiasta Dios se los pague ¡No se escucha! 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 A ese hombre que te pide amor No lo has llorado Eres todo para él y ya jamás A ti podrá renunciar Me te cierran tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento En que tú no quieras huir Señor, esperando que te des Un amor total Pues en todo el amor tendré que vencer Eres tu y su verdad Cariño, mi tenura Necesita de ti Tú eres su locura Ya no lo harás morir En mi interés Tú eres su vida Mi cabalgo dolor Mi amostra Me desvite Eres de hombre soy yo Yo siempre cuando me diste sentarte Yo siempre junto a ti Y mira, voy Que estoy tan solo Y en su momento en mi vida Me desprecias todo Y de las cosas que bien me querías Tantas cosas que tú me decías Ni equivocado Y sinceramente enamorado Y enamorado No te voy a imaginar Que en mi camino me dejaras Por el lado Si eras el regalo Que mi vida siempre había esperado Si eras cuando Me estás contando a verte por vacío Si eras cuando Mi Dios no sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Por todo mi problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca ganas Lo mismo bueno Sabes Que es tu corazón El hijo ¡Aleluya! 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 Yo quisiera despedir a mis compañeros Como se lo merecen Con un fuerte, fuerte, glorioso aplauso A un merecido Primeramente Vamos a brindarle Esta oración A nuestro querido cumpleañero El estado Zacatecas El señor Pepe Malarramas ¡Aleluya! 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 Posteriormente Vamos a dar plazo A nuestro michoacanísimo baterista de Europa Michoacán ¡Pero Sánchez! ¡Aleluya! 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 Un fuerte aplauso a mi hermano de Ángel de Rosales, Michoacán, José Javier Solís. El brazo derecho de Ángel López es nuestro secularista, nacido en Zacatecas, anarquista también de López. Un fuerte aplauso a Roberto Guadarrama, los generos que han dado. Del Estado de México. Alguien tan singular como él, va a ejecutar su instrumento, para bailar, para disfrutar. Fuerte y merecido el aplauso a nuestro bajista Eusebio El Ciro Cortés. Un hombre con el que he caminado desde los 12 años en la música, fundador de Bukis, un compañero de este servidor, como siempre a la guitarra, con las voces mi hermano de Ángel González, Michoacán, Joel Solís. Hoy, la salud tiene otro valor, la salud es un tesoro, más valor, tenemos que aprender a cuidarnos más. Eso les deseamos en gratitud, su presencia esta noche, que veo que nada, que tengan salud, salud a todos y cada uno de ustedes, así como su famosa familia. Gracias por lo que hay en su corazón y que nos tiene incluidos en esta noche. Y eso es muy caro... No, realmente quiero decirles ya, de una forma sencilla, aquella frase que decían aquellos años, que detrás de esta despeinada caballera y detrás de esta barba que ya pinta canas, hay un corazón eternamente agradecido que les ama y es el de su servidor, Marco Antonio Gómez. ¡Vamos! que evapora, pronto el amor se acabará bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!